¡Muy buenas chavales! ¡Agramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy estamos a día 18 Hoy deberían salir para poder comprar para todo el mundo los personajes Amaru y Goyo Hoy vamos a hacer un videito como cada tras nueva temporada De cual personaje o que personaje comprar primero Porque siempre hay dudas acerca de que es lo que hace realmente un personaje Y sirve realmente para algo, me lo debería comprar, no debería hacerlo En fin, vamos a hacer un pequeño resumen de ambos para que, bueno, para tener esa pequeña balanza Acerca de cual de los dos comprar Ya la tengo muy clara, vale, pero antes de hacer todo esto Obviamente vamos a ver un pequeño resumen, vale, por si hay gente que no sabe lo que hacen, vale Como veis, Amaru es un personaje atacante del bando o del equipo de Perú En el cual es un blindaje 2, velocidad de 2 Tiene una habilidad llamada gancho garrán La cual, como veréis por aquí, le permite subir tanto a ventanas, tanto a edificios Como subir de trampillas hacia arriba, es decir, trampillas abiertas en el mismo edificio Ponerse debajo, subir, etc, etc, vale Es decir, su habilidad es esta, ¿qué pasa? Tiene muchos inconvenientes, como por ejemplo, cuando vas a atravesar una ventana o ponerte en algún lugar Hace mucho, mucho ruido Aparte del ruido, si eso fuera lo peor, vale, pero es que eso no es lo peor Lo peor de este personaje es que cuando estás utilizando su habilidad No puedes utilizar ningún arma hasta que tus pies toquen el suelo Es decir, que mientras tú vayas en el aire, hasta que tú no aterrices, es decir, hasta que tú no llegues a tu destino No podrás utilizar ningún arma ¿Qué pasa? Tú en el momento que disparas esa, bueno, esa garra, vale, no puedes hacer nada Vale, aunque veas al tío de frente y lo veas llegar, no puedes hacer absolutamente nada Hasta que toques tierra Para cuando eso pase, tú ya habrás muerto hace mucho, mucho tiempo Pero bueno, ¿qué equipamiento tiene este personaje? Pues bien, tiene dos principales La G8A1, que es esa ametradora ligera de los alemanes, vale, que tiene por ejemplo Iku Y también tiene una Supernova, el arma de los japoneses de Ivana y Eco, por ejemplo Ambas son unos pedazos de arma, vale, porque es así Son muy, muy buenas armas Ahora han incluido en la Supernova ese gran silenciador ahí tan tocho La verdad es que moda bastante Eso sí, es bastante complicado matar a largas estancias Obviamente, es una escopeta No pensemos que esto es un arma para... No, 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 esto es un arma para cortas y medias Y a medias distancias no vas a matar, vas a tirar directamente al suelo Vale, de un escopetazo, pero no lo sé Creo que es mucho más efectivo siempre tener una ametradora ligera La verdad, total, puedes meterle tanto miras largas como cortas O sea, a tu gusto De secundaria tiene tanto ITA12 como una SMG ¿Qué pasa con esto? La SMG aquí queda un poco como al descubierto, vale Como que es en plan, tío, es muy buena arma, es muy buena secundaria Pero fuera, ¿por qué? Porque necesitas la escopeta Porque, lo dicho, este personaje es para infiltrarse Vale, es un personaje de infiltración Es como Knock, solo que hace mucho más ruido Y tiene otra función Que no lo he dicho, pero esa función es la de En resumidas, infiltrarse en... Bueno, en la bomba, el objetivo del enemigo Por ejemplo, que están en un mapa Y están en la última planta Y no saben por dónde pasar Pues este personaje debería abrir la trampilla Escopetazos, pum, pum, pum Crear alguna que otra distracción Y entrar por esa trampilla Si le sale bien y nadie lo escucha y no lo ve Pues mira, ha ganado una buena posición Por ejemplo, vamos a ponernos Mapa de consulado Están arriba del todo definiendo, ¿vale? Zona de despacho Zona de oficinas, etc, etc Pues bien, el tío Se pone... Bueno, la tía en este caso Amaru se pone en la zona de piano Abre la trampilla Que va justo hacia la zona del armario La abre Los aliados crean una distracción A través de las ventanas dobles Pum, pum, pum Venga, el personaje Venga, para arriba Y ya tenemos tomado la zona del armario ¿Qué pasa? En el momento que este personaje Bueno, que Amaru está en esa posición Ya es muy difícil sacarla ¿Por qué? Porque prácticamente ya está dentro del punto O sea, con rotaciones Cubiertas por sus compañeros, etc Es decir, un personaje de infiltración En el cual necesitaría Si o si la escopeta Para poder abrir trampillas En un momento dado En este caso de positivo Tiene tanto cargas de demolición Como Claymore Esto ya es a gusto ¿Vale? Como he dicho No puedes abrir una trampilla De abajo a arriba Con cargas de demolición Por eso necesitarías la escopeta Ahora bien ¿Es realmente útil este personaje? Pues... Para gente que sepa utilizarlo Me refiero a que sepa los mapas Que sepa jugar bien Es decir, gente con experiencia Sí, es útil Para gente que acaba de empezar en los juegos Que no sabe mucho de los juegos Que tiene mucho desconocimiento de mapas Realmente no No es útil ¿Vale? Este personaje es como... Bueno Como pasa con Caveira Si no te sabes el mapa Sí, puedes hacer alguna que otra jugada Pero vas a acabar muerto ¿Vale? Necesitas conocerte el mapa Bueno, el mapa no Todos los mapas Ya que tienes que saber todos los mapas Y obviamente saber en qué objetivo están Y por dónde es más fácil entrar Y por dónde tienes que atacar Lo he dicho Un personaje de infiltración El cual está hecho Únicamente para Sorprender al enemigo ¿Vale? O sea, dentro de un poco Haremos unas guías de estos personajes Y vais a ver que lo único No sé El único punto bueno Es ese Sorprender al enemigo Porque no te espera ahí Para cuando tú has llegado No obstante Lo he dicho Si en la mayoría de los casos Vas a acabar muerto ¿Vale? O sea En 8 de cada 10 casos Vas a acabar muerto Porque te escuchan Y no puedes hacer nada Hasta que aterrices Pero bueno Vamos a pasar ahora mismo Con el personaje de Goyo Lo he dicho Vamos a hacer este pequeño resumen de ambos Y luego diré cuál de los dos Comprar sí o sí No obstante Desde ya os digo que Goyo Sin duda ¿Vale? En fin Vamos con Goyo El defensor mexicano Tiene blindaje 2 Y velocidad de 2 En este caso Su habilidad Consiste en tener 3 escudos Llamado escudo volcán Los cuales son explosivos ¿Vale? O sea Ya sea Con granadas de impacto Granadas de fragmentación Con un martillo de sledge Con cualquier tipo de impacto Se rompería Twitch no lo rompe ¿Vale? Así que eso tenedlo muy en cuenta Porque Twitch no va a romper este escudo ¿Vale? ¿Para qué sirve este escudo? Este escudo sirve para cortar rotaciones Es muy bueno Porque encima tienes 3 Y duran Creo que son 15 segundos Ese fuego Entre que tú lo inicias Hasta que se apaga O sea Dura mucho tiempo Por lo que En posición de bombas Colocas Uno en cada entrada Las bombas y tal ¿Vale? Desde el exterior hacia las bombas No en las rotaciones Porque entonces te puede joder Y en el momento Como acabáis de ver Que el enemigo vaya a acercarse O quede poco tiempo Unos 15-20 segundos Pues lo activa Y la persona que pase por ahí Pues se va a quitar bastante daño ¿Por qué? Porque este fuego Es muy parecido al decapitado Como veis Suele morir la gente Que está cerca ¿Vale? ¿Qué pasa? Si alguien salta por ese escudo O está pegado al escudo Y le detonas Le va a quitar la mitad de la vida Así ¿Por qué así? ¿Vale? Luego ya si encima Lo combinas con un Capkan Detrás de una puerta Con esto Muerte ¿Por qué? Explota el Capkan Capkan le quita la mitad de vida Explota el escudo Todo se pone a arder Y este escudo termina de rematar Al que está herido Que me muero compañero En este caso Como acabáis de ver Este es el ejemplo que yo os decía Que se activa el Capkan Ahí lo tenemos Se activa el Capkan A toda por saco Ha muerto el tío Simplemente con no hacer nada Una habilidad un tanto pasiva ¿Vale? Así que es cierto que su habilidad fuerte Es la de Como he dicho Cuando se vaya a hacer con un enemigo Mira que me quedan 10 segundos Pues lo activas Y esa persona ya no puede pasar ¿Vale? Además si quiere pasar Morirá instantáneamente Su equipamiento consta De una Vector 45 ACP Es decir El arma de mira La Vector Y la TCSG-12 Es decir La escopeta con ACO En este caso No tiene miras ACO aquí Aquí sí que las tiene De secundaria Es decir Una P229 Y como dispositivo Tiene una gran impacto Y un explosivo remoto Como he dicho Este personaje Es un personaje Anti Anti-bombas Porque Ya lo he dicho Falta poco tiempo Es como si fuera Smoke ¿Sabes? Obviamente Smoke es más fácil de usar En ese sentido Porque tú puedes decir Solamente dónde tirar los humos Este personaje no Si este personaje Pones los fuegos O mejor dicho Pones los escudos Y en el momento Que el enemigo vaya a entrar Le pegas un disparo A ese Bueno A ese pequeño barril O a esa pequeña fuente De calor Y explota Toda esa zona Quedará Llena de llamas Y no podrán pasar Ni poner la bomba Ni nada de eso ¿Qué pasa? Como ya tiene sus desventajas Como por ejemplo Si el enemigo Le pega un disparo Te puede petar a ti en la cara ¿Vale? Porque si el enemigo Le lanza una Zofía Le lanza un proyectil de voladuras Y tú estás cerca Tus aliados están cerca Pues le van a hacer el mismo daño Porque sí Aunque sea defensor Aunque sea aliado Si alguien de los enemigos Le da Te va a hacer igualmente daño ¿Vale? Ahora bien ¿Cuál de estos dos operadores Te recomiendo comprar? Como he dicho Sin duda Es Goyo ¿Por qué? Porque Goyo es un personaje Súper útil En el sentido Tiene un armamento Bastante bueno Porque si aunque ambos sean Con armas recicladas La Vector es una muy buena arma Como secundaria Es más de lo mismo Aparte como dispositivos Tiene granas de impacto Y C4 Que no lo he dicho O sea que va a ser un personaje Que va a necesitar Si o sin partidas ¿Por qué? Porque va a ser un personaje Que te puede abrir Tanto rotaciones Como por ejemplo Ser un poco fragger Eso sí Yo recomiendo estar Para dentro del punto ¿Vale? Te coges aquí Yo en este caso Me cojo la Vector Me pongo encima Detrás de los escudos Que ya sabéis Que tiene estas franjitas Así medio invisibles Bueno invisibles Como si fuera un cristal Y va viendo Vale Que viene uno Me asomo Disparo Y para abajo De prefire Que viene alguien O viene un escudo O hay varias personas delante Pues venga C4 por encima del escudo Pumba ¿Vale? Que me van a tirar Un C4 Perdón Me van a tirar una granada Lo que sea Tengo que saber que tengo que tener Una DS de Jagger ¿Vale? Esto tenedlo muy en cuenta Si vais a esconder detrás de un escudo De este estilo Tened si o si Al menos una DS de Jagger cerca Porque si no Es que os reventan ¿Vale? También tened una cosa en cuenta Como espete capitado Hasta luego ¿Vale? Ya sabéis que capitado Es bastante tochete Así que detrás de un escudo Que es para lo que se hizo capitado Para sacar a gente De coberturas y tal O sea Tened mucho cuidado con eso ¿Vale? Pero sin duda Mi recomendación Es que compréis a Goyo Sin duda ¿Vale? O sea es así Amaru Amaru es un personaje Que como he dicho 8 de 10 veces Vas a morir Antes de usar tu habilidad Bueno Antes de usarla no Antes de siquiera Poder pegar un disparo ¿Vale? Como he dicho Vas a ir por una ventana Mientras estás volando Todo perfecto Cuando aterrizas Vaya que solamente Hay un tío ahí Es un personaje Bastante aleatorio ¿Vale? Que si lo puedes combinar Con un par de cosillas Como por ejemplo Cuando vas a saltar Por una ventana Se puede colgar Un compañero contigo O le puedes decir A tu compañero Que te tire una nomad Justo donde pueda venir alguien ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Que si el que está defendiendo Es listo Va a romper la nomad Y justo cuando tú vayas a entrar Te va a matar ¿Vale? O sea me la han intentado hacer a mí ¿Vale? Eso de tirarme una nomad Como defensor Vaya yo era el defensor Estaba ahí con bandis Creo que era Me tiran una nomad Y mientras me tiran la nomad El tío coge y salta Con el gancho Con la garra ¿Qué pasa? Es que le pego un disparo A la nomad Y justo después Lo mato a él En plan Demasiado ¿Sabes a lo que me refiero? A personas demasiado aleatorio Para lo que realmente vale O sea es que te vas a gastar Una vida Porque encima vas a gastar Una ronda entera Para nada Porque encima Este es un personaje En solo Q ¿Vale? No vas a aportar nada A tu equipo A no ser que entres en el punto Etc Pero esto lo podrías hacer Casi con cualquier personaje Obviamente tiene sus ventajas Como he dicho Es la de subir por trampillas Pero bueno Sin duda Me quedaría con Goyo Un personaje del cual Estoy muy enamorado Tío O sea Tanto el armamento principal Me encanta La vector es un láser Y encima le han puesto ahora Cañón ampliado Por lo que Todo el mundo Con cañón ampliado Porque no mete retroceso apenas Encima quita más daño Encima tiene 3 ¿Vale? Porque es que lo que he dicho Los escudos actualmente Están muy muy chetos Pues coge y le meten 3 En lugar de 2 Pues ya está Un personaje que encima Te va a poner más coberturas Por el mapa Por tus sitios Pues perfecto Así nada mi gente Me ha quedado por aquí Este videito Espero que os haya servido Un poco de ayuda Todo esto Lo he dicho Sin duda para mi Goyo es el personaje Que deberíais comprar Nunca he tenido tan claro En estas últimas temporadas Cual comprar primero Pero en este caso Es que es así O sea lo he dicho Un personaje demasiado aleatorio ¿Vale? Y un personaje bastante Joder Que es que te pesa para la ronda Y es así O sea Pone escudos en las zonas Donde vayan a entrar los enemigos Cuando quede poco tiempo Detranos los escudos Y al carrero amigo Hasta luego En fin chavales Lo he dicho Un placer Espero que os haya gustado Y este video Todo esto de ayuda Un buen SLC para más Videitos explicando Como queráis llamarlo La verdad Porque ya sabéis Que para mi esto Me encanta hacerlo Esto de decir Pues mira Para mi este es bueno O este es malo También tiene una cosa Todo esto es desde mi opinión Ya que en mi canal Realmente digo mi opinión Si yo digo que este personaje Es bueno Es bueno para mi ¿Vale? O para mi Igual si otra persona lo usa Para esa persona será buena Pero según yo lo he probado Y según yo lo he visto Y mire que yo soy más De este estilo de juego ¿Vale? Más de rushear Agresivo Antes que de ancla Y jugador defensivo ¿Vale? Pero bueno En fin Lo he dicho Goyo Aquí en el pechito compañero Así nada Un placer Un buen sercer Nos vemos en el siguiente video Adiós Chau